Atención que ha salido la reina baila Que hermoso pelo tiene su real majestad Atención que ha salido la reina baila Que hermoso pelo tiene su real majestad Cuando sales a bailar con tus brazos extendidos Parece águila real cuando sale de su lío Ya está puesta en el baile y la que no quiere Que le digan la reina de las mujeres Y yo le digo Reina de las mujeres vente conmigo Atención que ha salido la reina baila Que hermoso pelo tiene su real majestad Si te lo pones niña voy a comprarte Si te lo pones niña voy a comprarte Una rosa mugrana para adornarte Porque en tu pelo se peleen con los lazos de terciopelo Atención que ha salido la reina baila Que hermoso pelo tiene su real majestad Ese cuerpo gitano que se pelea Por salir del vestido pa' que lo vea Por salir del vestido pa' que lo vea Atención que ha salido la reina baila Atención que ha salido la reina baila Que hermoso pelo tiene su real majestad Cuando sales a bailar con tus brazos extendidos Parece águila real cuando sale de su lío Atención que ha salido la reina baila Que hermoso pelo tiene su real majestad Atención que ha salido la reina baila Que hermoso pelo tiene su real majestad Atención que ha salido la reina baila Atención que ha salido la reina baila Atención que ha salido la reina baila Que hermoso pelo tiene su real majestad